El país carece de propuestas políticas para la solución de los grandes problemas. ¿Qué ha dicho Danilo sobre la alianza? Danilo lo que ha dicho es, tenemos que seguir apoyando a nuestro candidato. Tú no puedes vender discurso en política de perdedor, pero tampoco de un ganador iluso. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Ya ustedes saben, amigas y amigos, hoy es viernes y está con nosotros Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema caliente hoy. Te está anticipando, ¿verdad? Bueno, usted sabe. Bueno, un saludo, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, saludamos a nuestros queridos y queridas amigos, amigas, televidentes, de manera muy especial. Tenemos 32 nuevos seguidores. ¡Qué bien! Que son estudiantes de la maestría de salud pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, que recientemente terminé de impartir una materia a ese grupo, un grupo muy apasionado. ¡Qué bien, qué bien! Muy comprometido. Ahí estaba yo en mis aguas, porque estaba, la materia que fue políticas y sistema de salud. Bueno, esa gente aprendió mucho con usted ahí. Eso dicen ellos. Y yo aprendí muchísimo. Sí, enseñándose aprende también. Veía una encuesta que ustedes hacían sobre el apoyo de la gente a los bombardeos de Israel. Si son proporcionados o desproporcionados, si son justos o desproporcionados, esa era la pregunta. Exacto. ¿Y la mayoría dijo que son desproporcionados? Yo pensé que... Pero hay unos porcentajes que llaman la atención. Sí. Que son menores, pero cuando un 40%, un 42% dice que son justos. Es preocupante. Es preocupante. Es preocupante que alguien. Y como comentábamos, ahí puede haber gente con visión judeocristiana, ortodoxa, fundamentalista, que ven justo que se bombardean hospitales, se bombardean... Y a una población que no tiene culpa de que un grupo extremista haga lo que hizo. La guerra es azarosa siempre. Entonces uno no puede jugar al gallero con la guerra. No. La apuesta tiene que ser siempre la paz. Esa debe ser la paz. Completamente. La paz. Paz, paz, paz. La guerra no deja resultados buenos para el ser humano. Bueno, hoy vamos a hablar de las grietas, de la alianza. PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y otras. Se llama Rescate RD. Rescate RD. Primero, podríamos comenzar hablando de cuáles son los objetivos de una alianza político-electoral. No de esta, sino de cualquier alianza. En el contexto de la sociedad dominicana. Con el sistema de doble vuelta, del 50 más 1, este sistema ha convertido las alianzas, las alianzas en piezas claves para alcanzar el poder en nuestro país. A partir del 1994. En ese periodo solamente ha habido un resultado donde un partido ganó por sí solo unas elecciones, que fue en el 2016, cuando Danilo Medina y el PLD sacaron 52, 51% de los votos. Solo como partido. Y con lo de la alianza fue un 62%, que Danilo Medina ganó. Pero desde ese entonces, las alianzas son determinantes para alcanzar el poder en la República Dominicana. Por tanto, uno de los objetivos de las alianzas es la construcción de mayoría. y el posicionamiento electoral. Tú cuando te alías, lo que tú buscas es sumar, construir una mayoría, construir fuerza, y por tanto, posicionarte electoralmente, lograr mejores resultados. Y como de manera contraria, tú con eso procura debilitar al oponente, quitarle fuerza al oponente y fortalecerte tú. Ahora, en ese histórico de las alianzas, ha habido un continuum en el país. El país carece de propuestas políticas para la solución de los grandes problemas. Tanto en términos de alianzas como en términos de partidos individuales. Si tú te preguntas cuáles son las propuestas que tienen el PRD, el PLD, la fuerza del pueblo, los partidos de izquierda frente a los grandes problemas del país, te van a decir, lo tenemos en un programa, pero la mayoría de los programas son un grupo de técnicos que lo elaboran. Hay expresiones, por ejemplo, tú te refieres a la izquierda. No hay propuestas sobre qué hacer con la reforma de salud. La izquierda, por ejemplo, lo que dice que hay una política neoliberal y que ellos van a cambiar esa política. Por oposición. Sí, dice que van a cambiar esa política, eso es lo que dice. Más nada, pero, por ejemplo, frente al tema salud, ¿cuál es la propuesta? Bueno, en el caso de la alianza, me llama la atención una cosa, ¿cuál es la propuesta? En esa alianza, que cada uno de esos partidos, porque yo he escuchado a Miguel Vargas, que dice unas cosas, toca ciertos puntos, pero también Leónel habla por otro lado, pero no hablan exactamente lo mismo. Y el PLD, Abel Martínez dice, tiene otro discurso, por lo menos en lo que habla. Entonces, la alianza de por sí no tiene un discurso único. El tema del discurso lo tengo en la parte de contextualizar las alianzas en términos históricos y de sus propósitos. Entonces, desde 1994, en República Dominicana, y ahí va con lo que tú estás diciendo, no hay diferencia ideológica significativa en la ubicación de los partidos mayoritarios. Y aunque su discurso parecen diferentes, pero en la esencia, la apuesta ideológica es la misma. Tema sensible como el tema haitiano, ¿cuál es la diferencia? Entre esos tres, no hay ninguna diferencia. Entre los grandes partidos, ninguna. No hay ninguna diferencia. Y entre la mayoría de los chiquitos, tampoco. El silencio, mucho de ellos, alguno, onda, opción democrática, hizo un pronunciamiento, pero también hubo un grupo de partidos de izquierda que se pronunciaron, pero siempre por oposición, no aparecen propuestas concretas. Nos ponemos aquello a la militarización de la frontera y apostamos por una salida diplomática, pero hay un problema ecológico que debería haber propuesta técnica de cómo debería abordar. Si hay buenos técnicos en los partidos para presentar propuestas como partidos, si en el Congreso se está discutiendo una reforma de seguridad social, ¿por qué los partidos no tienen como partido su propuesta? No, cada diputado y cada legislador, él es una propuesta. Bueno, hay uno que habla con un casco amarillo con el 4%. Todavía. Sí. Entonces, cuando entramos al discurso político y lo que es rescate RD, esta alianza precisamente se propone rescatar un país en medio de una estabilidad económica, porque el país está económicamente estable. Entonces, cuando tú dices tenemos que rescatar el país cuando un país está en bancarrota, cuando hay una crisis sistémica, estructural, entonces, el discurso de rescate vende poco. Es como tremendista. Es tremendista. Entonces, es forzar la tuerca. Hay problemas serios en la sociedad dominicana. Muchísimos problemas. El retroceso ha habido en la sociedad dominicana, pero lo que pasa es que hay una corresponsabilidad de esos problemas de los mismos partidos que componen la diapositiva. Hay problemas, pero no es un desastre. No, ni hay una crisis de gobernabilidad en el país. Entonces, tú rescatas lo que se está hundiendo. Entonces, ese discurso de que el país se está hundiendo no es un discurso objetivo, ni vende realmente. Vamos a una primera pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Pues sí, ese discurso tremendista y como con una esencia profética tiene un mentis en las propias encuestas, porque en la encuesta hay una alta satisfacción con la gestión. La gente ve cosas negativas, pero reconoce otras que no están tan negativas. Pero hay una serie de problemas que la gente misma lo señala y por ahí esos son nichos de oportunidades para construir un buen discurso de campaña, un buen discurso político de posicionamiento, pero yo creo que hay un manejo torpe en los temas críticos de la sociedad dominicana. Siguiendo con el tema del discurso, el discurso ambiguo de Lionel. ¿Ambiguo qué sentido? Ambiguo, te lo voy a... Y el silencio público de Danilo. Pero Danilo no es candidato. Sí, pero es líder y no dice nada sobre la alianza, a eso que me refiero. ¿Qué ha dicho Danilo sobre la alianza? Danilo lo que ha dicho es, tenemos que seguir apoyando a nuestro candidato para fortalecerlo. Tal vez no estaba muy contento con esa alianza. Tú dices tal vez. Digo yo. Y eso no contribuye a soldar la alianza. ¿En qué consiste el discurso ambiguo de Lionel? Oh, pero Lionel Fernández en una dice que le daba la bienvenida a los nuevos aliados. ¿Qué quiere decir eso? Como que para él. Que a él que lo están apoyando. Le da la bienvenida a los nuevos aliados. Vengan a mi casa. Sigue siendo el sentimiento mesiánico y la imagen de que alrededor mío es que tiene que girar todo. Y eso no contribuye a la alianza. Y a líderes como Danilo lo predispone porque Danilo se lo lleva ese discurso. ¿Cómo es esto? Que ahora somos nosotros que nos están dando la bienvenida. Yo me lo imagino. Lionel se presenta como el eje de articulación de esa alianza alrededor de la cual deben girar los demás. Y Danilo como el que no le interesa. Pero digo, él no es candidato. Quizá Danilo inteligentemente está manejando su silencio. Las alianzas exitosas empiezan por la alianza entre los líderes. Camarada. ¿Y usted no cree que no ha habido ni siquiera ni un sí ni un no entre Danilo y Leonel para armar esa alianza? eso entra en las áreas en la especulación. Yo es lo que estoy viendo. No se ha visto. Exacto, en el escenario. y que me dijeron y nada de eso. De hecho, cuando se anunció la alianza no fueron ninguno de los dos. Tampoco. ¿Tú recuerdas cuando se dio aquel acto del Palacio de los Deportes, Balaguer, Juan Bosch y ese levantado? Eso tomó un giro. Ungieron a Leonel ahí. Sí, pero eso tomó un giro en términos electoral. Hubo un ascenso rápido y un reposicionamiento de Leonel. Porque hay una parte de la pasión, de la mística, la parte del imaginario, la parte del simbolismo en política y en la vida misma. Entonces, cuando dos líderes aparecen juntos levantándose la mano, abrazándose, eso se traduce en los otros liderazgos. Un poco lo que hicieron con Obama también cuando tanto Hillary como Bill Clinton dijeron, no, no, apoyamos firmemente y fueron a en la convención del partido demócrata para levantarle la mano. Otra grieta, se proyecta la imagen de perdedores en el discurso. Porque cuando tú haces un pacto, cuando tú lees el documento y dices al que quede en segundo lugar, o sea, ya se sabe que su apuesta es al segundo lugar. Es por un segundo lugar. ¿No creen que vayan a estar en primero? ¿A eso que me refiero? Entonces, tú no puedes vender discursos en política de perdedor, pero tampoco de un ganador iluso. Tienes que ponerte en el lugar. Entonces, ahí requiere de una estrategia inteligente en términos electorales, que tú no te aparezcas como un segundón, pero tampoco diciendo que te va en primera vuelta cuando los datos no dicen eso. Ahí es un área muy frágil y entonces se articula un discurso alrededor del segundo y tercer lugar y la alianza se ve alrededor del segundo y tercer lugar. Una zona gris es el compromiso formal e informal. A ver, desmenúceme. Todavía informalmente hay quienes no están de acuerdo con esas alianzas y lo enuncian, pero esos son los líderes que tienen miedo a nivel local, candidato o precandidato a diputado, a senadores, a alcalde, a regidores, que la alianza se lo lleve. ¿Me vas a entender? Sí, sí, sí. Que la alianza se lo lleve en el sentido de que yo desde mi partido estaba muy bien posicionado. Y dicen, no, mire, según la alianza, compañero, es fulano que voy a llevar. No voy yo. Eso hasta aquí en el Instituto Nacional le ha traído sus ruidos entre Rafael Paz y... Por supuesto, esos son grietas. Yane Camilo y entonces Domingo Contreras también. Oye, que tres figuras. Sí. Son tres figuras que tú tienes ahí. Normalmente, los que tienen vocación más democrática son los que ceden. Normalmente. Alianza entre partidos que compiten entre sí. Eso, Rosario Espinal lo analiza muy bien. Bien. Y Cándido Mercedes también. Vamos a poner un puntito ahí que me están pidiendo de la pausa y volvemos. La alianza Rescate RD del PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Un vistazo por Bernardo Matías. Ha sido una disección como un cirujano. Bueno, estamos viendo las grietas, ¿verdad? Alianza entre partidos que compiten entre sí. Rosario Espinal lo analiza muy bien. Creo que Cándido Mercedes también. Cándido ha dicho algo también. Giran alrededor de dos candidatos presidenciales y candidaturas locales que también compiten. Te dice dos, pero Miguel Vargas es candidato también. Chiquito. ¿Verdad que él no se ha retirado? No. Eso es impresionante. Yo no conozco un fenómeno político como ese de que los que se adversan se alían y siguen adversándose. Explícame. Entonces, yo me estoy aliando en contra de... Pacto de desconfiados. Está basado en la desconfianza y ese otro problema que tiene ese tipo de alianza. La estructura partidaria y su funcionalidad real es un aspecto importante. Cuando hay esa relación de no confianza, eso afecta en la estructura partidaria de articulación. Entonces, y a nivel electoral es fundamental en la defensa del voto. Realmente. La alianza se da entre partidos con una profunda crisis de relacionamiento con la sociedad. son tres partidos desconectados con la sociedad. No quiere decir que el PRM no está desconectado con la sociedad. Es una de las crisis del sistema de partidos en República Dominicana. Desconexión con la sociedad. Con los grandes problemas de la sociedad, las grandes expectativas de la sociedad. Pero en estos partidos es muy profunda. ¿Por qué? Porque arrastra una tradición histórica de conexión con la sociedad. PRD era un partido muy... Ese era el gran partido dominicano. El paradigma en términos de articulación. El partido que contuyó la democracia. Partido-sociedad. El PLD también, pero con su con su dosis bochista. Pero esa crisis de conexión con la sociedad se expresa en la misma simpatía electoral. Todavía sigue la última de las encuestas hace de... Hace de media. Hace de media. Habla de un 26% de tasa de rechazo en Leónel Fernández. Todavía sigue siendo muy alto, un 26%. Ambigüedades. La hostilidad sutil, la frialdad y la desconfianza del liderazgo. La frialdad, me refiero a Danilo, por ejemplo, con respecto a la alianza de que estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de frialdad política y la desconfianza en los propios líderes. El territorio. ¿Qué pasa en el territorio? Las alianzas se dan, se plantean en los territorios donde no son decisivas las elecciones. Tú tienes, incluso según la propia... el propio censo y otros datos, una hiperconcentración urbana en el Gran Santo Domingo, en Santiago y otras provincias. En ninguna de esas provincias hay alianzas. Son en provincias pequeñas. Entonces, oye, ¿cómo tú me vas a movilizar los votos donde están concentrados la mayoría de los votos? Me lo vas a movilizar fragmentado. cuando es ahí donde debe lograrse la mayor conexión y concentración de los votos. Ese, para mí, es uno de los puntos más frágiles de la alianza en la parte territorial. Y se apunta a la supervivencia del PRD. El PRD es uno de los que mejor le va con esa alianza. Sí, porque está bajitito. A un reposicionamiento del PLD y Leónel Fernández a ganar o ser el segundo. Y si Leónel es el segundo, sale victorioso. ¿Frente a quién? Frente al PLD. ¿Qué dice Leónel? ¿Y por qué usted no menciona su partido, Fuerza del Pueblo? ¿Usted no cree que... No, 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 porque Bauta lo dijo en una entrevista y en un Twitter. ¿Qué dijo Bauta? Bauta dijo, Leónel es la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo alrededor de una persona. La Fuerza del Pueblo es Leónel, dijo Bauta, y te lo busco. O sea, que... Leónel es la Fuerza del Pueblo. Si le va bien a Leónel, le va bien al partido. Si le va mal a Leónel, le va mal a su partido. No, son los partidos caudillistas, clásicos de Latinoamérica, partidos caudillistas. ¿Cuáles son los retos o desafíos que tiene esta alianza? Lograr la unidad, por lo menos simbólica, de los dos principales líderes. Que se transmita un mensaje que están unidos. Danilo y Leónel. Danilo y Leónel. Porque tú hablando de liderazgo, no es el candidato. Tú me estás cruzando los temas. No, es líder. ¿Usted cree que ellos se junten en un momento? Abel no es el líder del PLD. Es Danilo Medina. Abel es el candidato del PLD. Pero no es el líder. Avanzar hacia una unidad nacional. Son retos. Para que esa alianza rompa con todas estas grietas, tiene que mandar un mensaje de alianza nacional en todos los territorios. Y la más fuerte, alrededor de una candidatura. Bueno, esa es una de las cosas que algunos han planteado. La más fuerte. Que antes de la primera vuelta, deben dos de los candidatos desistir y que se queden con uno. ¿Usted piensa que eso se va a dar? No, no. Yo planteo reto y desafío. Yo lo dudo. Usted lo dudo. Yo lo dudo. Pero para romper las grietas o cerrar las grietas y poder lograr los objetivos de una real alianza, tienen que darse estos factores. Una alianza nacional o en los grandes territorios y alrededor de una sola candidatura. En lo presidencial. Sí. Pero ahí hay muchos riesgos, especialmente para el PLD. Porque, primero, Leónel no va a renunciar de que apoyara a uno de los otros. Abel Martínez. Abel tampoco. Pero supongo que Abel renuncie. Eso para el PLD representa su extinción como partido. Igual si desistiera Leónel también. Igual. Entonces, no es tan fácil. Establecer una imagen, un discurso, un posicionamiento de conexión con la sociedad y sus expectativas. Lograr estructuras de coordinación funcionales y únicas. Ahora, para el país también hay desafío. Los recursos del Estado son insuficientes para premiar lealtades alrededor de las alianzas. Hay que regular más las alianzas en el país y sus límites y sus alcances. Porque cada alianza arrastra consigo un compromiso del presupuesto nacional. ¿Sí o no? Bueno, los partidos son mantenidos por los contribuyentes. De puestos y cargos que son necesarios también. Porque cada partido quiere un pedazo de la administración política. El transfugismo debe cortarse de raíz en este país. La práctica más perversa de la política en Dominicana junto con la corrupción y la narcopolítica. Son las tres prácticas más perversas que nosotros tenemos. Transfugismo, corrupción y narcopolítica. El transfugismo debe cortarse de raíz. Esa falta de lealtad. Esa falta, esa práctica burlesca con el pueblo de tú ir como candidato electoral por un partido donde hay una masa que te apoya y vota por ti entusiasmado contigo y su partido. Para después mudarte a otro. Al mes dice comienza a criticar el partido que te eligió. Ya no son democráticos. Ya ese partido perdió la razón de ser. Pero ven acá, eso hace un mes que tú estabas ahí tan rápido perdió la razón de ser ese partido. Abrió los ojos. Oye, yo me siento que nos están diciendo estúpidos a todos nosotros cuando yo veo ese discurso político de un cambio tan rápido de tú tuviste una historia de corruptos y de un momento a otro los corruptos son los otros. El partido se corrompió y tú que duraste 20 años ahí ¿qué pasó? Y te arrepientes de tu propia corrupción. No. Entonces esa práctica burlesca perdón de la política tiene que ser transformada de raíz en nuestro país. Muchas gracias Bernardo. Recuerden que ese informe que Bernardo prepara con mucha suficiencia lo colocamos completo en la reseña que hacemos de esta sección El Hombre de los Viernes en la página centro.com. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.